Básicamente lo único que tienes que hacer es buscar una imagen para tener como referencia lo que quieras hacer, ok? Más que nada te recomiendo esto cuando eres novato como yo todavía y no te sabes acoplar con algunas imágenes, no sabes qué imagen podría quedar con este color, esto con el otro. Pues lo más recomendable en esta ocasión es que siempre busques una imagen de apoyo en la cual te puedas basar tu pintado, ok? Primeramente puedes limpiar la imagen o puedes obtener los colores que están acá. Hay muchas maneras en la cual tú puedes agarrar los colores de acá, pero yo normalmente lo hago de la vieja forma. Lo que normalmente hago en estas ocasiones, por ejemplo, es agarrar esto, mi pincel. Yo tengo un pincel cuadrado, ok? En el cual yo obtengo todos los colores fácilmente para poder trabajar con ellos. Luego de eso solamente creo una nueva capa y pues procedo a tener primero los colores del tono de piel, desde el más claro hasta el más oscuro. Vamos con este, luego vamos con este, luego vamos con el último que sería este. Ahí son los tres tipos de colores que está teniendo el tono de la piel, del bellito en esta ocasión, que tiene los tonos de Kai, ¿no? Yo te recomiendo que tengas todos los tonos y después trabajes con ellos. Te está dando lo más práctico posible que puedas hacer. Al final y al cabo solamente es una paleta en la cual tú vas a tener los colores para que puedas hacer tu pintado, ¿no? Ya está. Una vez que tienes todo esto listo ya, pues ponte a trabajar en el limpiado de la imagen. Acá puedes hacer dos formas, ¿ok? Puedes ir limpiando poquito a poquito como lo hago tal vez yo, o puedes agarrarte la herramienta de acá, la pluma, y pues puedes trabajar con ello para limpiarlo más rápido. Luego de haber hecho eso solamente hacemos esto, hacer selección, y lo pintamos de blanquito, ¿no? Aquí solamente te explico que siempre tienes que tener un duplicado de la imagen base que vas a colorear, ya que si en algún momento estropeamos la imagen que estamos trabajando, podamos usar el duplicado que guardamos. Eso sí, recuerda tener esta capa apagada para que no te interrumpa en tu pintado. Para que tú no cometas este error, por ejemplo, que cometen muchos dibujantes o pintantes novatos, no sé cómo nombrarlos, vas a crear una nueva capa y vas a pintar tus trabajos abajo de la capa, ¿ok? Vas a mandar la capa nueva abajo de tu dibujo. Siempre tienes que ponerlo, esta capita de bellito, en multiplicar, ¿ok? Al momento que tú la das a multiplicar, vas a poder pintar por abajo y pues se te va a hacer muy sencillo, ¿ok? Acá pueden ver la comparación, es lo mismo. Pero, ¿qué pasa si yo trabajo con ese color encima o debajo, mejor dicho, de este bellito? Pues al momento de pintarlo se va a ver muy oscuro, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Porque a diferencia del tono claro de acá que tú puedes trabajar, el de acá es oscuro. Para evitar esas cositas, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Primero vas a seleccionar la capa del bellito, ¿ok? Y luego vas a irte acá, a esta bolita de acá, que está partida entre blanco y negro. Vas a darle click y vas a bajar hasta donde dice curvas. Le vas a dar en curvas y te va a salir esta cosita de acá. Tú solamente vas a darle click acá abajito y vas a empezar a subir poquito a poquito y vas a ver que se va a ir aclarando esas partes oscuras, ¿no? Hasta el punto en el cual tú quieras que quede tu dibujo más que nada, ¿no? Al momento de haber hecho eso, tú tranquilamente puedes trabajar ahora sí con el color donde corresponde, ¿ok? Pero no tan rápido, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Porque todo el momento de usar la herramienta de curvas, la que está acá, has fregado en cierta forma, le está dando mucho brillo al color que tú estás eligiendo. Para solucionar eso solamente vas a agarrar la capa donde está el bellito y vas a seleccionar también a la capita de curvas. Y solamente le das click derecho donde dice bellito y las vas a combinar. Ahora que ya lo convertiste o ya lo fusionaste en las dos capitas de las curvas y del bellito, te sale esa nueva, ¿ok? Que se llama curva 1, ¿no? Ya si tú quieres, de vuelta lo nombras con doble clip. Ok, ya está. No pasa nada. Pero recuerda siempre dejarlo en multiplicar porque esta capa es la que va a hacer posible que se puedan combinar los colores que están abajito, ¿no? Y ahora sí puedes pintar con la comodidad que creas. Ya puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes agarrar el pincel que se te haga más cómodo. Bueno, a mí se me hace siempre cómodo este de acá, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Antes de comenzar ustedes tienen que asegurarse de pintar cada capa de color que vayan a pintar en su dibujo en una capa diferente. Por ejemplo, yo estoy pintando acá y después voy a crear otra nueva capa para pintar otro color, ¿ok? No lo hagan todo en uno porque después no van a poder corregir ciertos errores que vayan a cometer. Ahora, para seleccionar el área del cabello, tomaremos la herramienta pluma para que el trabajo no se nos haga muy pesado y así puedas tener un mejor control de tu pintado. Ahora sí les puedo explicar por qué no importaba que se pasaran esto. Al momento de tú crear una capa nueva, vas a sobreponer todo lo que hagas sobre las capas inferiores, ¿ok? Por ejemplo, acá es el pantalón de Vegito y acá está absorbando esto, ¿sí o no? Pues no importa, solamente pinta lo que es la ropa de Vegito, el pantalón y la de abajo va a desaparecer y no te va a importar porque no se van a fusionar ni nada. Pero ojo, ojo, siempre recuerda que eso puedes hacerlo si la capa es encima de la otra. Para poder hacer una sombra tienes que tener en tu mente de dónde está saliendo el sol. Cuando el sol sale por acá, la parte de la espalda va a ser la cual reciba ese sol. Al momento de recibir ese sol, la parte de acá tiene luz, la parte de acá tiene luz, la parte de acá tiene luz y la parte de acá tiene luz. Y un poquito de luz hasta acá, hasta acá sí, digamos, ¿no? Y así, así vas a ir trabajando. La parte derecha va a ser clara y la parte izquierda va a ser oscura. Vamos a darle el color más oscuro ahorita, ¿ok? Vamos a abrir la paleta de colores. Obviamente se va a ver un poquito mal al momento de pintar. Vas a decir, what the fuck, se ve un poquito más oscuro de lo que debería ser. No te preocupes por eso porque al final vamos a desactivar la capa que nos va y vas a ver que va a estar chido. Como te dije, esto es una guía solamente, ¿ok? Si tú te atreves desde el principio a hacer tus propias sombras, créeme que vas a empezar muy bien porque al final y al cabo te vas a ir acostumbrando con eso y al final no vas a depender de ninguna guía. Vas a hacerlo tú solo y se te va a hacer menos dificultoso, se te va a hacer más fácil al momento de querer hacer alguna ilustración tú mismo, ¿no? Y después de un arduo trabajo, en lograr colocar las sombras donde corresponden, este sería el pintado de este vejito. Ahora solo nos quedaría ponerlo en un fondo indicado y nos terminaría quedando así nuestro pintado el día de hoy. Como Kakaroto y Vegeta se fusionaron, nació un nuevo guerrero. Se ve que estás temblando, Majiku. Ya veo, entonces, te mostraré estas habilidades. Si te gustó este corto tuto, no te olvides en dejarme tu like. Y les comento que este y otras versiones del pintado de vejito estarán disponibles para los miembros del canal de cualquier nivel, así que si te gustaría tener estas imágenes en tu colección a full calidad 4K, no dudes en conseguir tu membresía el día de hoy. Ahora sí yo me despido y nos vemos, hasta un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!